Don Iñaki Angulo Para muchos de ustedes, por supuesto, muy conocido este hombre Más que nada por haber defendido al Real Madrid También ha criticado muy fuertemente al Real Madrid Y a personajes dentro del club Pero también muy conocido por haber arrodillado a todo un sistema Que va desde una institución Que ha estado pagando periodistas Pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Que por eso es el video del día de hoy Y ha arrodillado prácticamente a todo mundo con sus editoriales Que muchas veces son subidas de tono Y le han metido en serios problemas Arrodilló a un programa que seguramente era el más visto de todo el mundo A nivel fútbol español como El Chiringuito Que también está en un proceso legal, tengo entendido por este tema Y este hombre se ha encargado desde su habitación Como él mismo lo dice acá De arrodillar a toda esta gente grabando videos para YouTube en pijama Increíble lo que ha sucedido Parece que día hoy 18 de marzo del año 2024 Le ha llegado una querella Una denuncia para los que vivimos en este lado del mundo Que también se conoce como querella Pero no se utiliza casi esa palabra Por llamar a el FC Barcelona por su nombre Porque no hay más que añadir Iñaki Angulo sabe que tiene muchas cosas Poco las cual debe defenderse Porque simplemente lo que ha dicho son cosas que están probadas O sea yo honestamente no lo entiendo Vamos a repasar un pedacito de su video de 8 minutos 32 Que me imagino que ya ustedes lo vieron Pero si estás aquí es porque quieres mi opinión Mi reacción Y les voy a decir una cosa Hay que apoyar a este hombre en cada una de sus palabras Tenemos que estar totalmente de acuerdo con él No porque sea santa palabra lo que diga Pero creo que va exactamente todo lo que pensamos Y sobre todo porque estos sinvergüenzas Después de habernos visto la cara de idiotas Con el tema de Negreira durante 20 años De haber jugado con nuestra ilusión De habernos hecho pasar ridículos históricos Porque nos llamaron locos, conspiranoicos Y nos llamaron de cuanta mierda se les ocurría Mientras ellos estaban siendo beneficiados claramente Y otra cosa, hemos tenido que aguantar tanta mierda Que incluso hace un par de meses El señor Joan Laporta le llamó al Real Madrid Equipo del régimen Públicamente sin ningún tipo de pruebas Porque le salió de las pelotas Y porque sencillamente él sabe que es la única forma De mantener a toda esta turba Que ahorita deben estar pegando saltos Porque el Barça denunció a un youtuber Ese es el nivel del FC Barcelona Ese es lo bajo que han caído Ponerse a mandar querellas a un youtuber A ver si sacan algo de dinero Que les permita por lo menos arreglar su situación Absolutamente triste a nivel económico Y en vez de ponerse a trabajar por cosas realmente serias Pero bueno, cada quien hace lo que puede Y vamos a reaccionar el video Repito, mi apoyo al 100% este hombre Que ustedes ya saben Y de hecho mi nombre lleva el TV O el TV como le dicen en España En honor a este señor Que ha hecho que miles de personas O muchas personas Decidieran ir contra el relato La corrupción A la que ha estado expuesto El Real Madrid durante muchísimos años Al punto de que Está el tema de Real Madrid Televisión Y los videos Y están absolutamente escandalizados Se me está haciendo un poco larga la intro Pero quiero de verdad Dejar constancia Que el FC Barcelona Por mucho que intente amedrentar a las personas Creo, me parece a mí Que se han metido con la persona equivocada Además de que es una persona Que cuenta con un respaldo gigante de público Creo que es una persona Que cuenta con otro tipo de respaldos Realmente impresionantes Porque no es difícil de preverlo realmente No me voy a enredar muchísimo más Vamos a pasarnos a ver una parte del video Voy a ver la parte que más nos interesa Porque él ha empezado hablando un poco De que se va a caer el negocio No puedo seguir aquí Me van a hacer que me eche Y que le pida perdón al Barça Pero vamos a reaccionar La parte que nos interesa La parte donde alza la voz Y pone en su sitio nuevamente A todos estos sinvergüenzas Ya yo no me estaba creyendo Lo del video definitivamente Esos primeros cuatro minutos No me los estaba creyendo En lo absoluto Creía que era un paripet Pero muy buen actor definitivamente Y bueno, ahora sí Vamos a escucharlo Porque definitivamente No tiene desperdicio alguno No sé por qué esta gente de YouTube Me está como poniendo lentos Los videos a la hora de reaccionarlos Tendré que revisarlos Voy a bajarle un poquito la calidad A ver si se trata de eso Y por supuesto Vamos a ir viéndolo chicos Porque de verdad No tiene desperdicio Pero mire la cara Y de verdad El drama que le pone Como que esto es totalmente cierto Me parece increíble Porque bueno Como les digo A lo largo de estos 4.36 Que lleva el video Él analiza Las situaciones que están ocurriendo Y dice que no puede más Que lo va a dejar Que el Barça Y mira lo que dice aquí Que está a punto de conciliar O firmar la paz Entre Iñaki Angulo TV O Iñaki Angulo The Show En Twitch Para hacer las paces Con el Barça Una de las instituciones deportivas Más grandes del mundo Que mueve las pasiones De millones de personas En todo el mundo Y a los que voy a tener que pedir perdón Estas partes Que es sencillamente brutal Y repito El que no le conozca Yo lo conozco Hace muchos años Lo sigo Te puedo decir Que desde el año 2020 Tal vez A lo mejor antes No estoy seguro De totalmente Pero el que conozca Este tipo Sabe claramente Que él estaba haciendo Este show Para después venir A escupirles la cara Como evidentemente Ha sucedido Desde que empecé En este negocio Os he hablado siempre De nunca tener Un no por respuesta De no tener miedo Al establishment De no tener miedo A llamar corrupto Al corrupto De no tener miedo De llamar mafioso Al mafioso Brutal Porque aquí empieza a reírse Y ya suelta toda la bomba Pero ojo Porque él dice Que él da la sensación Ahí como que va a decir Oye yo Empecé diciendo Que no hay que tener miedo A nada Que hay que tirar Para adelante Y señalar Al que se tenga que señalar Me imagino yo Que la porta Habiendo denunciado A este tipo Y toda la gente Que está detrás de esto Y los youtubers Y toda la cosa O el que no le haya visto Tan frecuentemente Habrá pensado Lo hicimos Arrodillamos a este tipo Y aquí es donde viene Lo gordo Me imagino el cambio De cara De ser brutal Es que pagaría Una fortuna Que no tengo Para verle la cara A la porta Viendo este video Los 8 minutos 30 Que no creo Que lo haya visto completo Pero vamos a ver ¿Qué cojones estoy haciendo ahora? ¿Qué cojones estoy haciendo ahora? Yo yéndome Es yo dejando ganar A los hijos de puta Es yo fallando A gente como Ramón Como Quillo Como Miguel A los que un día dije Si tienes un sueño Vea por él Y nunca te vendas A estos hijos de puta Es yo vendiendo A todo YouTube Real Madrid Y es yo vendiendo Al tipo que me para Por la calle Y me dice Sigue dando caña A estos hijos de puta Sigue dando caña A estos vendidos Sigue dando caña A la puta mierda De periodismo Que ha tapado Lo que ha hecho Lo que ha hecho el Barcelona Es yo fallando A mí mismo Y a todo lo que he creado Eso es exactamente Seguramente Lo que hemos pensado No sé si me va a tocar Colocar el video Encima de este video De reacción Porque lo veo que está lentísimo Y seguramente Le dañaría la experiencia A los usuarios Pero es exactamente Lo que Hubiera pensado Si se hubiera retractado Estás Dañando tu imagen De seis años En YouTube Por un tema El que todos sabemos Que el Barça No tiene ningún tipo De De opción De ganar Yo no sé En qué va a quedar esto Pero a mí me da la sensación De que el Barça Está exponiéndose Demasiado Primero porque Él le puede Él lo denuncia Con ganas De Que Obviamente Es el cabecilla De la banda Como ellos deben pensar Y si lo tratamos De amedrentar A él Va En los escalones Siguientes La gente va a empezar A asustarse Y va a reducir Que nos estén Llamando corruptos Y que estén exponiendo Nuestras sinvergüenzuras En las redes sociales Que es algo Que está teniendo Mucho alcance Y es algo Que los tiene Sumamente preocupados Creo que para mí Eso es un punto clave Y creo que Es el destino final De esta creya Si lo pierdan Yo creo que Es lo que intentan hacer Tratar de reducir eso Y que la gente Tenga miedo Ustedes ya más o menos Saben cómo hace Este tipo de cosas Esta gente Y a todo lo que ha pagado Esta casa Y a todo lo que me permite Irme a dormir tranquilo ¿Qué cojones? Ya, pero aquí vienen Dos minutos Se los voy a dejar Completo para que vean Estos dos minutos De absoluta locura ¿Qué cojones? ¿Qué cojones voy a pedir perdón? No me retracto Uff No me retracto Laporta Bartomeu Rosel Sois unos putos Compraárbitros Sois unos putos Corruptos Y unos compraárbitros Y no lo digo yo Lo dice la fiscalía Y vais a necesitar Una querella cada mes Vais a necesitar A todos vuestros Víctor Palacios J. Jordis Y Adrián Sánchez A decir que me vais a demandar Y vais a necesitar Todos los sketches De Laporta Para que Iñaki Angulo Y Youtube Real Madrid Se calle No me retracto No me retracto Sois unos putos Compraárbitros Sois una entidad deportiva Corrupta Como está diciendo La fiscalía Y como le dije Al otro fantoche Vamos hasta el puto final Va a faltar papel En el puto Amazonas Para que me sigáis Mandando querellas Porque yo no me callo Compraárbitros Corruptos No me retracto No me retracto Y podréis ir A visitar A vuestros abuelos Y si Sabéis que les podré decir Yo a mi abuela De la Alavés Le diré Abuela Esos hijos de puta Necesitan saber Quién era el árbitro Hasta en la única final De copa que ha jugado De la Alavés Pero siéntete orgullosa De lo que hiciste Y del equipo que animaste Cuando vayáis A donde vuestros abuelos Les diréis Compramos a los putos Árbitros Durante 20 años Y nos pillaron Porque además Somos unos tiesos De mierda Que quisimos deducirnos El gasto en Hacienda Así que a tomar por culo No me retracto Y espero que nadie En Youtube Real Madrid Que nadie ahí fuera Lo haga nunca Por mucho que estos Intenten intimidar Por mucho que una institución De mil millones De presupuesto O eso decían Vaya por un youtuber Que hace vídeos en pijama También tengo trajes Por cierto Comprar vitros No me puto retracto No me puto retracto A tomar por saco Bueno además Este final También es muy demoledor Como deja esos 3 segundos Y se marcha allí Es brutal Es sencillamente brutal El video Y además Se pone su traje Como para decir Voy a colocarlos En su sitio También Creo que también Es parte de mandar Un mensaje De yo también Sé con quien estoy hablando Yo también tengo gente Que me va a tirar Aquí El apoyo Por hacer este tipo De cosas Creo que está más preparado De lo que muchos De estos personajes Se imaginaron Al punto de que Bueno estamos hablando De que una institución Tan grande Como el FC Barcelona Le ha puesto una denuncia Y cualquier ser humano Con dos dedos de frente Habría Desistido De esta idea loca De hacerle frente A esta gente Y este hombre Todo lo contrario Sostuvo su opinión Y creo que ha dado Un paso más adelante Porque él va a decir Que no Él dijo Que no se va a callar Y creo que es brutal Es lo menos Lo menos que me esperaba Él era esto Creo que no me ha sorprendido En lo absoluto Me ha gustado Por supuesto Pero no me ha sorprendido En lo absoluto Porque creo Firmemente En que este hombre Tiene muy claras Todas las situaciones A las que se enfrenta Y también creo Que lo tiene Todo bastante controlado De todos modos Como les digo Esta gente Sabe Ese es como El papel de víctima Que busca ser La persona que sabe Que hizo mal El que sabe Que hizo mal Casi siempre Busca en defensa Atacar Atacar a los demás En este caso Es lo que está haciendo El Palanca Fútbol Club Va a intentar Amedrentar a la gente Para que no sigan hablando Y no sigan exponiéndolo En redes sociales Que los únicos Que seguramente A día de hoy No se han dado cuenta Son Son los mismos señores Que le están comprando El relato A Joan Laporta Y todas estas Sinvergüenzuras Porque de hecho Yo tengo Varias personas Conocidas Que me gustaría Que vinieran A mi canal Algún día Y dijeran Absolutamente Todo lo que piensan Del club Al que todavía apoyan Y solamente Ven los partidos De fútbol Pero saben Que fuera del fútbol Hay muchas cosas Torcidas allí Pero que no se atreven A decirlo Porque sabe Que se están sometiendo A una Brutal Locura En redes sociales Por ponerse A decir ese tipo De cosas Y principalmente A decirles Que no son del Barça Porque eso es Lo que vamos a ver Pero bueno Brutal No se que opinan Ustedes He disfrutado Muchísimo De este video Creo que ha sido Iñaki Angulo En estado puro Creo que les ha puesto En su sitio Como seguramente Se merecen Y como seguramente No se esperaban Que creo Que es lo que más Me ha gustado Que esta gente Estaba esperando Que Iñaki Angulo Saliera a decir Perdón Y lo que les ha hecho Es hundirlos más Háganme saber Sus opiniones En los comentarios Hoy, mañana Y siempre Alamadrid Gracias por acompañarme Mucho apoyo A este tipo Porque lo que Se le viene No va a ser fácil Pero creo que va a salir Bien librado de esta Estoy casi seguro Nos vemos en un próximo video Alamadrid Y chao chao